Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, teacher. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, teacher. Mire, yo tenía una pregunta del examen de la unidad 1 que se me había olvidado poder decirle si me ayudaba a completarla. De verdad que no le encontré la forma. ¿Te la puedo enseñar? Sí, sí, sí. Ya, ahorita lo vamos a hacer. Solamente les quiero dar la bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a nuestra nueva videoconferencia que estamos iniciando esta semana. Muy bien. Héctor, enséñenos cuál es la consulta que tenía. Cómo no, ahorita, teacher. Estoy abriendo porque fue la última evaluación donde no me salió una de las respuestas. Con mucho gusto, claro que sí. Ahorita comparto la pantalla. Cómo no, claro que sí. Eugenia, Mario, Ricardo. ¿Ustedes tienen algún otro ejercicio que quisieran que trabajáramos también en este momento? No, teacher. Por el momento sí, no. Por el momento estamos bien. Muy bien. Vamos a ver. Sí, muy bien. Muchas gracias. Cómo no, Mario. Con mucho gusto. Vamos a ver. Esta es, Héctor, la número 3. Número 4, ¿verdad? La número 3. No, la número 3, teacher. La número 3. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Supuestamente nosotros debemos formular la pregunta. Sí. Solo nos dan la respuesta. Entonces yo traté de ordenarlo de todas las formas, pero no, no. Eso es lo que yo respondí. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes ya hizo este ejercicio que quiera aquí participar? ¿Qué ejercicio es porque como ya lo pasé. Es de la sección 1, entiendo, ¿verdad, Héctor? Sí. Es la penúltima evaluación. Ok. No es la última, es la penúltima. La penúltima, el penúltimo progress check, Ricardo. Vamos a ver aquí, entonces. Aquí estamos. 1.10. Yo creo que... A ver, Ronald, ¿usted quiere participar? Sí. Yo creo que es por el signo de interrogación, creo. Sí, muy bien, muy bien. Porque ese problema estuvo dando hasta que usted hizo la videoconferencia la semana pasada, el jueves. Ok. Y me di cuenta de que había que quitar porque arriba ahí está. Ya está arriba. Sí, muchas gracias, Ronald. Tiene toda la razón. Pero ahí le hace falta también un componente. Mire, does... El qué. El qué. Ah, muy bien, muy bien. This... Ah, aquí va entonces. Ajá. This... Pero el qué. This class. This class. Very good. Does this class start... Ok. Ajá. Start at... At 8 o'clock. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Puedo darle a enviar, por favor? Ay, ahí está. Mire, me di duro todo el sábado que no le hallaba, no le hallaba. Mire, le hacía falta el apoyo de los compañeros. Ya ve que ellos le ayudaron. Thank you, thank you. Muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que desarrollemos aquí juntos? Acá estamos en este momento. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Si en el transcurso de la videoconferencia ustedes recuerdan algún ejercicio que quieren que desarrollemos, inmediatamente me dicen y nos vamos para la plataforma. Ok. Vamos a ver entonces, ¿en qué nos habíamos quedado el día jueves? ¿Quién me recuerda? Las partes de la casa. Muy bien. Estuvimos viendo las partes de la casa. Y el siguiente tema es ya el que Héctor estaba practicando prácticamente, ¿verdad? Que vamos ahora con el present simple. Vamos a ver aquí. Mire, vamos a iniciar diciendo que we use the present simple to talk about. Vamos a ver dos escenarios en donde lo utilizamos. Cuando hablamos de hábitos, ¿verdad? De rutinas, habits, routines. For example, here. He visits his grandmother every day. Every day. Ok. That's a habit or a routine. He usually reads the newspaper. We say usually. Reads the newspaper. Y se acuerdan que habíamos estado practicando que cuando tenemos he o she o it, modificamos el verbo, lo conjugamos, recuerdan. Vamos acá, mire. I always go, aquí el verbo ya no lo modificamos, to school by bus. Ok. Y también lo usamos cuando hablamos de hechos, cosas que son permanentes siempre. Water boils at 100 degrees. El agua hierve a esta temperatura. People from Chile speak Spanish. My mother lives in whatever place, right? Ok. Vamos a ver entonces. Tenemos entonces esta forma de estructurar las oraciones afirmativas. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ok. Yes, very good. Very good. Ok. Veamos entonces. ¿Me ayudan acá? Vamos a formular oraciones con los verbos que habíamos estado practicando. A ver, ¿quién me ayuda? Ricardo, thank you. Ricardo, o alguien. Hola. 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 Quiero hablar un saludo. ¿Cualquier verbo y cualquier oración? Sí. Una oración afirmativa. I talk in my house. Ok. Very good. Yes. I talk in my house. Very good. Ok. Y si la queremos hacer con María, ¿cómo cambiaríamos? ¿Cómo cambiaría el talk? Ok. She talks. Ahí ya lo necesita el verbo tú. She talks. In the house. In the house. Very good. Yes. Very good. Ronald, ¿nos ayuda con una oración afirmativa? Sí. 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 ¿Ronald? Ok. Si gusta, my father reads a book. Nice. Very good. My father reads a book. Very good. Yes, Mario. Very good. Ok. A ver, Ronald o Héctor. Debe ser en cualquier persona. Sí, claro. Sí. She goes to school. She goes to school. Very good. She goes to school. Very good. Ok. Someone else. Eugenia. I usually eat breakfast. Oh, my God. Yes. I usually eat breakfast. Very good. Delicious breakfast, Eugenia. Very good. Ok. Mr. No? Victor? Hola. Ok. Acceptes. Una afirmativa, ¿verdad? Sí. Puede ser, my brother cleans the window. My brother cleans the window. Very good. Ajá. Yes. Very good. Very good. Y también habíamos dicho que en el presente simple estábamos utilizando don't and doesn't para las oraciones negativas. ¿Recuerdan? Por ejemplo, he visits his grandmother every day. ¿La hacemos negativa, por favor? He doesn't. He doesn't. Visit. Visit. He's grandmother every day. Yes. Very good. He doesn't visit his grandmother every day. Ahí cambiamos la S del verbo porque ya la estamos usando en el auxiliar, ¿verdad? Vamos a ver. I always go to school by bus. Negative? I don't. I don't. Okay. Always go to school by bus. Very good. Yes. Very good. Héctor, la oración que nos había dicho, hagámosla negativa. La de, she goes to work. She goes to school. She doesn't go to school. She doesn't go to school. Yes. Very good. Very good. Muy bien. Ahora, vamos entonces a entrar a lo que son las preguntas. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con las preguntas. Vamos nosotros a cambiar el orden. Fíjese bien acá. Y vamos a ubicar el auxiliar do o el auxiliar does al inicio de la pregunta. Y vamos a cerrar con signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, mire. Teníamos, my friend and I go to school every day. Aquí estamos ocupando nosotros, ¿verdad? My friend and I. Do we go to school every day? Y cerramos acá. ¿Estamos bien al momento? Sí, muy bien. Ok. Vamos a ver. They always eat hamburgers. ¿Preguntas? Do they always eat hamburgers? Ok. Vamos a ver qué es lo que sucede con la tercera persona, mire. Vamos a ver acá. Tenemos entonces, en la tercera persona tenemos, my daughter loves chocolate. Entonces, aquí ya no vamos a usar la S porque la tenemos en el auxiliar, así como dijimos la vez anterior. Y tenemos entonces, does she love chocolate? Y cerramos. He usually watches TV. Does he usually watch TV? ¿Estamos bien al momento? La verdad que estas son preguntas de sí o no. Yes. Yes, exactamente. Son de la WH. Exactamente. Son yes, no questions. Y entonces, las respuestas, yes or no, right? For example, here. Do we go to school every day? Yes, we do. Or no, we don't. Do they always eat hamburgers? Yes. ¿Me ayudan? Yes. Yes, they do. Yes, they do. Hagamos la negativa. No. They don't. No, they don't. No, they don't. Very good. Okay. Does she love chocolate? Yes. She doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Or no. No, she doesn't. No, she doesn't. Good. Does he usually watch TV? Yes. She does. Yes, she does. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Yes, you're right. Or no. He doesn't. He doesn't. Very good. Ahí estamos bien. Bueno, estamos bien al momento, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yes. Vamos a ver entonces. Continuamos. Fíjese bien. Acá tenemos entonces. We use the verb do to form questions with a simple present. We use do or does depending on the subject. These are yes, no questions we do. Then, this is the order. You begin with do. Then you have the subject. Then you have the base form of the verb. And then you have the complement. Let's do the first one. Do I know you? Let's repeat this. Do I know you? Do I know you? Do you work in the evening? Do you work in the evening? Do we have milk? Do we have milk? Okay. Do they live in Japan? Do they live in Japan? Okay. Very good. Vamos a responderlas todas afirmativas. Yo le hago la pregunta y usted me responde todo afirmativo corto. Do I know you? Yes. Yes, I do. I know. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Do you work in the evening? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Porque yo le pregunto. Do you work in the evening? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Do we have milk? Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Very good. Do they live in Japan? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Okay, ahora vamos a contestar negativo. Yo le hago la misma pregunta y usted me la responde negativo corto. Do I know you? No, you don't. No, you don't. No, no, you don't. No, you don't. Very good. Okay. Do you work in the evening? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Very good. Do we have milk? No, we don't. No, we don't. No, we don't. Very good. Do they live in Japan? No, they don't. No, they don't. Don't. Very good. Okay. Estamos bien al momento, ¿verdad? Sí? Sí. Yes. Yes. Okay. Let's continue. Vale, mire, aquí tenemos, este es el primer ejercicio que vamos a hacer en este momento. Fíjese bien, si nos fijamos en el orden que acabamos de decir que lleva la estructura, ¿verdad? O sea, tenemos acá que iniciamos con el auxiliar do o con el auxiliar does dependiendo del sujeto, ¿verdad? Pero después del auxiliar vamos con el sujeto. Luego, acá tenemos unido el verbo en forma básica más el complemento y el signo de interrogación. Y luego tenemos las opciones de respuesta, por ejemplo, si empezamos aquí, do you love pets? Yes, I do. O puede decir, no, I don't. Ahora, puede hacer lo mismo acá. Does she love pets? Yes, she does. No, she doesn't. Quiere decir que tenemos todas estas opciones para hacer las preguntas dependiendo si usamos do you o does she. ¿Estamos bien al momento? Yes. 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 Do me a favor. Can you please take the screenshot or a photo? All right. Yes. Ready? Yes? Ready. Okay. Very good. Everybody? No. No? Okay. No. Ahorita, yes, yes, yes. Yes. Yes? Okay. Let's go then. Let's practice. Let's see here. Very good. I will send you to the breakup rooms. You know what to do there. Vamos a ver, usted ya sabe cómo va a funcionar esto. Usted hace la pregunta y la otra persona le responde. Y así se van turnando. Cuando se les terminen las preguntas de este ejercicio, entonces usted empieza a hacer sus preguntas. Originales, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver eso. Okay. Very good. Okay. One, two, three. Click on join, please. I send you the invitations. Click on join. Thank you. Yes. Click on join. Yeah. Very good. Very good. Please click on join. Ronald, please click on join. Okay. Yes, I do. Okay. Oh, no, no, no. Okay. Do you watch? Do you watch TV every day? No, I don't watch TV every day. Okay. Do you love pets? Yes, I do. Yes, I do. I love pets. Do you listen to rock? No, I don't listen to rock. Do you play chess? Chess. Yes. Chess. I do play chess. Chess. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you drink a lot of water? Yes, I do drink a lot of water. Do you speak French? No, I don't speak French. Do you go to the gym? No, I don't go to the gym. Hi, Ricardo. Do you have vegetables for lunch? Do you love pets? Yes, I do. Do you play chess? No, I don't. Do you smoke? No, I don't. Do you drink a lot of water? Yes, I do. Do you speak French? No, I don't. Hoy sí los escucho. Ah, ok, Lizeth. Le vamos a hacer una pregunta. Do you have vegetables for lunch? Vegetables. 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 Yes, vegetables. Yes. I don't. Yes. I don't. No, I don't. No, I don't. Mario, Manuel, perdón. Do you. Do you. Do you. Can you repeat, please? Repeat, please. No, escuché la pregunta. No, do they smoke? Ah, do they. Do they smoke? No, no. No, I don't. Do they. Do they. Es el pronombre diferente. Do they. Ah, ah, perdón. Es que, ah, ese me confundí un ratito. Repítamelo, por favor. Do they smoke. Do they. Do they. Uy, okay, they. Do they smoke. Sería. No, I don't, ¿verdad? No, they don't. No, they. Okay, no, they don't. Okay, no, they don't. Oh, yes, they don't. Yes, they do. Yes. Ah, ah. Eh, does he eat junk food? Um, repeat. Does he eat junk food? Junk food. Junk food. Ah, it's junk food. Okay. Eh, does he. No, sería. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Eh, do we play chess? Chess. 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 Do we play chess? Chess. Chess. Okay, silly. No. No, I don't. We, do we play chess? Chess. 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 Yes, he does. does she have vegetables for lunch vegetables vegetables for lunch yes she does does she eat junk food no she doesn't does she go to the gym yes she does and does she make lunch on Sunday and yes she does on Sunday Sunday yes on Sunday does she love pets yes she does does she listen to rock yes she does teacher yes this is how the pronunciation of vegetables for her to hear it vegetables 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 yeah very good very good vegetables okay let's continue does she smoke do you work every day yes I do every day I do work every day and Victor no and Ricardo yeah do you work every day yes I do I work every day I don't know did you play football very good yes yes I do listen to him yes I do very happy continue continue ah continue yes continue does she live in Guatemala yeah very good yes yes she does yes she does yes she does does she listen to rock yes I think very good she does she listen to rock no I listen no 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 she doesn't 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 very good no she doesn't cuesta Manuel cuesta un poco a veces pero bueno un poquito ok ok ahora pregúntenme ama mmm entonces do you love do you listen to rock yes I do yes I do yes I do do you during a lot of war very good very good very good puede cambiar el pronombre por I you we they en cual!, espéreme, no lo veo, márquenlo no lo miro yo por eso este esto lo puede cambiar los pronombres puede cambiar por aquí ah ok puede cambiarse por un day o puede poner aquí puede poner el nombre de cualquiera no sé, algún nombre ah ok esa parte me la vi, no la oí ok veamos do you do you speak French no I don't ok ya digo que no a pura pena en inglés yo francés solo en la mañana con pan, con café ok do you drink a lot of water yes I do do you love a fish no I don't do you eat junk food ok yes I do do you go to the university do you go to the university to the university yes yes I do do you work on Sundays no I don't do you speak italian no I don't do you have do you have do you have a dog a dog yes I do do you listen do you listen to cumbia yes I do original ok very nice me lo llevo al aula me lo llevo ok bye ok thank you bye yo quiero una pregunta yes yes cuando son estas preguntas de sí o no no es necesario como repetir lo que se pregunta no es que usted puede usted responde de manera corta yes I do no I don't ¿verdad? y quiere pues practicar más dice el completo ¿verdad? pero normalmente es como y así da y luego usted continúa con información extra digamos pero no es que esté incorrecto que usted lo haga de manera larga gracias ok muy bien buena práctica la que hicieron los felicito vamos a continuar vamos a continuar mire veamos acá cómo está hemos estado practicando con las preguntas ¿verdad? y ahora tengo por acá unas oraciones con las que ahora ya ustedes van a hacer el cambio ¿verdad? entonces tengo por acá por ejemplo my son lives in San Miguel me pueden decir por favor cómo sería la cómo sería la la pregunta my son lives in San Miguel ¿verdad? tenemos lo único lo único que en este ejercicio nos vamos a concentrar en yes no questions entonces usted no toma como que esta es la respuesta sino que lo que va a hacer es transformar la pregunta así tal cual lo hizo el participante anterior ¿verdad? por ejemplo she plays basketball la pregunta entonces sería ¿me ayudan por favor? does she play basketball muy bien eso es lo que vamos a hacer en este momento y ya después si usted gusta entonces si yes she does no she doesn't ¿ok? vamos a ver podemos por favor tomar captura de pantalla de esta y les voy a mostrar la siguiente y los vuelvo a enviar a que practiquen para que ya lleven varias para que lo hagan ¿estamos ya con esta? ¿tenemos ya esta imagen? yes yes everybody yes ok very good vámonos a la siguiente acá ready ready everybody ready yes ok entonces tenemos 15 oraciones en este momento 7 en esta imagen tenemos 8 en esta segunda imagen y lo que vamos a hacer es cambiarlas a pregunta ¿verdad? vamos a ver y luego ustedes pues ya las empiezan a responder de acuerdo a yes or no como usted desee vamos entonces I will send you the invitations please click on join please click on join click on join thank you Eugenia click on join join please thank you thank you thank you very much please click on join ok very good please click on join Hector practicin practicin are we practicin Ricardo Victor Eugenia hola estamos transitando no sé si están listos ¿víctor? sí hola hola ok Ricardo hola ok Eugenia Eugenia nos escucha ok empecemos Ricardo y Víctor mientras Eugenia se incorpora ok 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 usted comienza ok bueno entonces sería my song lives en San Miguel entonces sería tú ¿verdad? ah the song lives yes in San Miguel ok y le respondemos con no haga la pregunta ah the song lives in San Miguel ok does my song live in San Miguel ok si usted usa el auxiliar does el verbo vuelve a estar si es en su forma básica es un título normal ¿verdad? ajá does my song live in San Miguel ok ok vamos a ver Víctor la siguiente ok sería ¿she plays basketball? ok she plays basketball ahora hagamos la pregunta sería does she play basketball? yes very good does she play basketball yes good continue please el número cinco does my father speak english very well no perdón does my father speak english very well very well very good number six does he go to school does she write an email to her friends very good ¿quién hizo la número seis? yo ok ¿la puedes repetir por favor? does he does to school ok does he go to school does he goes to school sí recuerda que como ya usa does ya el verbo ya no es goes ya es go cambia does he go to school yes very good does go yes ok 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 let's continue nos pone la otra imagen Manuel does she swing every morning ajá sería la respuesta no esa es la pregunta ah ok ok y usted me responde digamos así vaya probemos ah ok does she swing every morning sería she she is swing every morning no 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 yes ah ok ok yes she every no yes she does perdón yes she does ok yes she does ajá y si lo quiere hacer negativo no she does no she does ok teacher vamos a ver voy a probar con la con la cinco usted o yo sí usted sí délo va voy a ver sería dos 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 we no cuál ocupa para we do or das das no du ah du du si usted ocupa das solamente para he she it ok sería we das no no du 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 ok du 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 herbert cuando hacemos pregunta iniciamos con el auxiliar para we usted ocupa do entonces inicia do we do we do we live in texas 10 10 10 we do yes we do yes good is we do ok siguiente yo yes he perdón does he get up very early every day en cuál está ah en la cuarta ok does he get up ah get up get get up porque ya no le pone la s get up ah sí verdad ya lleva ya lleva la s get up very early early every day every day yes very good ok solo tengo mi duda que yeah get up que es teacher es levantarse en la mañana ah ok he he quiero ver sí he yes yes he yes solo comienza con sí o no sí yes he does yes he does ajá y si lo dejo con el yes he no yes he no no necesite el auxiliar yes he does o puede decir no he does hacen ok josh he hace ok vamos a ver con otra cuando hemos usado la uno creo espéreme la uno ah ya la vi la uno ok leave sí yes does she play basketball does she play play only play is correct teacher ok does she play play basketball no 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 pronunciation the s exactly because you have the auxiliary does she play basketball does 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 he catch catch does he catch the train every morning yes very good yes very good my work work very hard yes very good mario does my father speak english very well good does he go to school yes very good very good that she write an email to her friends very good an email to her friends right an email an email yes all right terminamos todos ok yes yes ok vámonos para el aula entonces vamos a compartir más imágenes ok everyone is coming back very nice practice very good very good nice let's continue vamos a ver estamos bien hasta el momento con la práctica verdad que estamos haciendo sí ok vamos entonces acá tenemos una imagen más vamos a hacer un ejercicio más adicional acá estamos ya vamos quiero ver este este podemos tomar la captura por favor casi teachers hay ya siempre siempre lo mismo sí 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 dígame yo tengo una duda en la pantalla anterior dígame la primera oración donde dice she thinks he is very handsome pero ahí ahí está she está he entonces cómo sería ahí sería usted toma el primero el primero es el sujeto y el que le sigue es el verbo que usted va a conjugar porque ya she thinks ella piensa y lo demás ya es el pensamiento de ella entonces she thinks he's very handsome does she think he is very handsome lo otro no cambia porque es como el complemento digamos entonces lo que usted conjuga es thinks que aquí está la s con sí verdad does she think está bien y de he is very handsome siempre se pone eso sí porque eso digamos lo que ella piensa ese es su pensamiento sí y en las siete en las siete my brother en las seis perdón seis ok ah ok my daughter does the laundry do the laundry es una expresión que significa lavar la ropa pero en la lavadora cuando usted lava la ropa a mano dice wash the clothes lavarla wash the clothes pero cuando usted dice do the laundry es que usted está lavando la ropa en la lavadora entonces my daughter does the laundry ¿estamos bien? la pregunta ¿cómo sería? la pregunta sería does my daughter do the laundry usted está usando el auxiliar al inicio does ese es auxiliar por ser pregunta pero el verbo es do lo vuelve a su forma básica does my daughter do the laundry ahí está ok gracias ok con mucho gusto bueno vamos a la siguiente imagen entonces estamos acá vamos a ver acá estamos ¿podemos por favor tomar la captura de pantalla o la foto? ya está ¿ready? everybody ready ready yes ready ok let's go let's go and practice vamos a ver ahora lo voy a cambiar de grupo miren para que practiquen con otras personas vamos a ver Samuel no está ¿quién? Samuel no vea nope no lo he visto ok I sent you the invitations please click on join please click on join yeah very good very good let's go let's go let's go and practice click on join ok ok espinoza me confirma si recibe ok pero es cierto no eches hola hola creo que es esta la imagen creo que proyectela veamos esa es sí yes yes correcto vamos a practicar ok siempre con el do y el das ¿verdad? yes ok thank you ¿quién comienza? usted vayamos a ver el verbo está conjugado el verbo es teach y el verbo está conjugado en teach entonces entonces sería he teach no that's he teach science muy bien muy bien la s así es ok continuo continuo ¿quién sigue Iván? o yo voy a ver voy con la 2 ok uy se me olvidó ¿du? se me olvidó solo una apoyadita ¿con qué seguimos? do I like no do I like coffee no do you like coffee ok recuerde que todos lo vemos en función de conversación vea entonces yo digo I like es porque usted me ha preguntado do you ok do you like coffee yes good very good ok thank you next Victor ok sería does my sister and I have a cat perdón otra vez Héctor that no verdad no es my do my sister and I have a cat ¿por qué do? a ver dígame por qué porque estoy hablando de algo de algo que es mío está hablando de su hermana y de usted de dos personas que puede ser nosotros do my sister and I ajá así es cierto es we verdad exacto sí do my sister ok lo voy a repetir do my sister and I have a cat yes very good does Julie talk very fast very good yes do we cook every day do we cook every week thank you do we cook every day every week every week no that's okay every day that's okay ok do we go to the gym together very good do I like go geography and science and science very good muy bien muy bien los felicito bueno me lo llevo al aula ahorita corriendo oye ok vámonos vámonos yeah we're coming back very nice practice applaud for you very good very good thank you y de hoy han estado practicando pero qué barbaridad todo ha sido así bien bonito los felicito de verdad los felicito vamos a ver les dejo la inquietud quiero que me digan todo mundo terminó la sección uno en la plataforma sí no teacher no teacher no teacher today is my first day and so I today is your first day yes I can do it yes I do pero a ver Eugenia cuéntame una cosa ya recibió todos los links tiene toda la información que necesita sí ya ingresé ya se incorporó ya se incorporó al grupo de whatsapp nuestro no ¿por qué? porque no sé ¿a dónde tengo que incorporar? goodness qué barbaridad va mire vamos a hacer una cosa le voy a pedir que no lo repita pero aquí le estoy mandando en el chat ¿sabe cómo ver el chat? en la barra de abajo hay una burbujita le estoy así ya ok ahí estoy mandando para todos por si alguien no lo tiene mi número de teléfono usted cópienlo y cuando tenga un espacio después de la clase me escribe y me pone Eugenia 8pm para yo saber que usted es de mi grupo de las 8 yo con gusto le voy a enviar el link para que usted a través de ese link usted se incorpore a nuestro grupo de whatsapp por alguna consulta adicional o algo pues estamos ahí estamos bien con el uso de la plataforma Eugenia sí ahora me incorporé y sí puedo accesar ok muy bien solo que tengo que hacer dígame Ronald díganos sí solamente yo descargué la aplicación pero fíjese que cuando a la hora de ver un video no aparece como así en la computadora pues aparece al lado derecho este el resumen de lo que va narrando la narración el video sí 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 si le aparece o no le aparece no en la aplicación no aparece no le aparece ok no bueno déjeme verificar mañana temprano hoy a primera hora y yo le escribo el grupo oye porque sí debería sí debería aparecer igual a mí yo tengo un momento de problemas yo no la descargué pero no no me dio opción de nada ok bueno déjeme verificar igual verdad mañana temprano porque debería debería no tendría sí en mi caso los cursos no me cagan no le cagan solo lo instalo y ok y nada me parece vacío bueno yo voy a consultar mañana a primera hora y les escribo al grupo ok bueno les dejo de tarea avanzar en la plataforma ya ustedes saben verdad aquí no paramos mañana estamos concluyendo sección 2 acá en la videoconferencia y también estaremos iniciando la sección 3 esta semana que estamos el día jueves estaríamos terminando la sección 3 con la exploración del examen de medio curso quiere decir que al final de esta semana todos deben haber concluido secciones 1 2 3 y el examen de medio curso así es que desde temprano les estoy avisando para que no se nos acumulen contenidos y luego estemos ahí contratiempo verdad entonces vamos a ir avanzando lo más que podemos y si tiene algún ejercicio que quiere que desarrollemos juntos tenga el número a la mano y mañana tempranito y nos incorporamos y lo hacemos juntos ok ok muy bien a nombre de inglés corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual verdad y por toda su participación activa y los espero el día de mañana en nuestra nueva videoconferencia ok thank you very much have a good night good night good night you too work in the platform see you tomorrow yeah bye 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 bye